Hola, hola, ¿cómo estás tú, mi querido mensajerito de luz? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver entonces cuáles son esas lecturas para ti, mi querido mensajero. Vamos a ver las próximas manifestaciones o las próximas acciones energéticas de tu personal interés. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este preciso instante, ¿ok? Vamos, mezclamos bien acá. Cortamos. Yo espero que se pueda ver todo en la cámara porque me gusta que me vean las cartas como las lanzo. Y vamos a ver aquí. Mira, mira esto, el concepto que alguien tiene de alguien, digamos. Un concepto completamente fuera de todo, ¿no? Bueno, déjame decirte, tú deberías estar súper, súper contento o contenta porque en el fondo, aunque no te lo quiera decir, aunque no te lo quiera manifestar, esta persona siente que eres algo especial. Esa persona, si supieras cómo piensa en todo momento, todo lo que ha pasado y esto lo está, lo está, lo está, lo está, digamos, expresando a través de la energía de la emperatriz. La energía suave, sutil, bella, hermosa, abundante, digamos, coqueta, una persona muy, digamos, te está viendo con otros ojos ahora. Pareciera ser que como que en el fondo te estará viendo con esos ojos de que qué bello, mira cómo se está poniendo, qué bella, mira cómo está, cómo ha mejorado. Mira, mira, después de que nos dejamos, pues mira cómo ha mejorado. Mira su aspecto físico, qué cosa más bella. Mira, Dios mío, yo no sabía que esto era así tan bello. Mira cómo ha, como los esfuerzos que ha hecho esa persona. Mira cómo está, pero qué pasa. Ahí va a empezar esta persona, como decir, a mirar, como decir, para los lados como los pajaritos en grama, mirando para los lados. Sí, señor, le vas a dejar viendo un chispero a esta persona. Mira esto, hablando de chispero, mira cómo está esta persona. Déjame decirte, aquí hay varias cositas que te quiero aclarar. Una persona que siente el deseo inmenso, su desconcierto total quizás es el hecho de que ahora tú ni le pelas. Pareciera ser que esta persona está bastante, bastante bloqueada porque siente que verdaderamente ya no eres la misma persona. ¿Por qué te estás arreglando tanto? ¿Por qué estás tan, tan bien? ¿Por qué estás tan, por qué te está yendo tan bien? ¿Qué es lo que estás haciendo? Quiere averiguar qué fue lo que pasó contigo. ¿Por qué se imaginaba que tú podías estar en la miseria del amor si se quiere, no? Y resulta que es todo lo contrario. No hay reclamos, no hay quejas, no hay nada. ¿Qué es lo que está pasando? Esta persona más nunca, ni siquiera me llamó para nada. Esa persona está esperando que tú le pudieras estar llamando. Y esa persona entonces, oye bien, se está bloqueando. Se está bloqueando cada vez más. Es cierto que esta persona, si quiere volver otra vez a tu vera, digamos, a querer otra vez reconquistar este terreno que lo ha perdido, quizás, quizás, ¿no? Quizás necesita trabajar un poco más fuerte. Porque el haz de pentáculos, estando así o estando derecho, es una carta maravillosa. Es una carta de todas, sí, de que todo se va a dar a favor. Pero estando invertida, también sigue teniendo su buena vibra, pero hay que trabajar más. Y esta persona, si quiere ganarte nuevamente, va a tener que trabajarte más. Una persona, ¿sabes qué? La siento como que está muy desconcertada. Porque quizás a lo mejor en otro momento, si no fue la primera vez que ustedes terminaron, sino que ya ha habido otra oportunidad. En esa otra oportunidad anterior, y me vas a decir sí o no. En otra oportunidad anterior, tú eras quien le buscabas, le reclamabas, o le decías, o le ponías, o le bla, bla, bla. Y resulta que en esta oportunidad, silencio total contigo. Nada. Antes bien, tú le reclamabas y ahora, pues, ni te fijas. Y ahora quedó, como quien dice, esta persona quedó con un signo de interrogación que ni te cuento, ¿no? Ahora, al principio, esta persona quizás, como tú no le reclamabas, quizás después de que ustedes terminaron, el alivio completo. Ya no me reclama, no me dice nada. Puede ser que tú seas una de esas personas que todo lo está reclamando, lo está diciendo. Y ahora, algo está pasando aquí, porque mensajero ahora no me pela para nada. Fíjate tú, ¿no? Ese es el pensamiento que tiene esta persona. Por eso es que está bloqueada así. Y siente que todo de verdad se perdió en esta relación, porque ese nido quizás se vino abajo. Ve y siente que no hay de tu parte ningún tipo de comunicación, aunque en el fondo, esta persona sigue como esperando a que seas tú, que a lo mejor le digas, mira, pero bueno, pero vamos a concertar aquí, pero vamos a tratar de buscar la solución. Yo sé que, bueno, vamos a, nada, no le estás haciendo nada. Y entonces yo me pregunto, ¿es que ya tú dejaste de querer a esta persona? Mensajero, ya tú dejaste de querer a esta persona, porque ya esta persona está empezando a querer, como decir, claudicar. Ya esta persona está empezando como a sentir que va a tener que dar el primer paso. Pues, si tú no estás dando ninguno, va a tener que hacerlo. Así que, ¿cómo piensa esta persona en todo lo que pasó? Y mira sus más profundos sentimientos. Su sentimiento más profundo es ese. Primero, el hecho de que está desconcertado y necesita, o desconcertada, y necesita saber qué ha pasado contigo. Porque tú no le has buscado, si al fin y al cabo eras tú siempre quien hacía eso. Ahora resulta que, como decir, ahora el venado detrás de los perros. Entonces, ¿cómo es posible esto? Aquí está esta persona analizando. Te lo voy a decir. Mira esto. Aquí hay tres arcanos mayores que están en diagonal. Y eso me aclara muchísimas cosas. Esta persona, por el hecho de que tú no le has vuelto a buscar y que hay un silencio total y hay una desconexión completa, tú cortaste esos cables, quizás a lo mejor hasta un contacto cero le pudiste haber hecho aquí. Esta persona con muchísima luz, con muchísimo sol todavía para ti y ahora más fuerte que nunca. Esta persona está pensando que si vuelve a estar contigo va a ser de una manera súper seria. Porque el ermitaño, eso sí tiene. El ermitaño es lento, pero es seguro. Mira pues, está regresando energéticamente otra vez esta persona. Aquí la estamos viendo. Bueno, seguimos sacando cartas. Tú también quieres empezar de nuevo esto. Si de verdad la persona viene con todo el arrepentimiento que tiene que venir y si viene con todas las promesas que tiene que cumplir y si viene y satisface para ti todas las expectativas, tú quizás le puedas dar un nuevo amanecer. Esto también me puede hablar. Oye bien, vamos a estar claros. Esto también me puede hablar de que puede haber una persona nueva que pueda llegar a tu vida para un futuro. ¿De acuerdo? Tómalo como te resuene. Puede ser para alguien de ustedes, no necesariamente de los que estoy aquí hablando, que venga para uno de ustedes una persona nueva, un as de copas es un inicio de nuevos amores o inicio del amor. Y también puede ser para esas personas que están acá, que tenemos, que estamos en esta situación, en la que quizás tú puedas abrir nuevamente el corazón y ver si realmente esto se pueda volver a dar. Yo veo aquí que generalmente cuando la persona que se queda o la persona que ha sido más afectada empieza a tener silencios y distancia y silencio, eso es peligrosísimo. Eso de verdad te lo digo. Eso es como decir agárrense. Por eso yo le hago un llamado a este mensajerito, o a este ex, o a esta parejita, o a esta personita especial tuya, o a este crush, que tenga cuidado. Porque si mensajero está en esta situación en que ya no habla, ya no dice nada, ya no busca, ya no escribe, ya nada, ha dejado todo tal cual, ha guardado todo en ese baúl, eso es peligroso. Una vez que tranque mensajero ese baúl con esos candados, ya está listo, bota la llave y manda esto para el reciclaje. Ahí sí que te lo digo. Vamos a ver aquí qué pasa. Mira esto. Así que te lo digo, aquí la cosa va a estar muy dura. Aquí estoy notando que ya el tarot te está diciendo como, digamos, como carta final, vamos a ponerlo así, un paje de copas invertido. Pareciera ser que quizás, a lo mejor, no va a ser muy fácil para esta persona volver a recuperarte. Siento y presiento que le va a costar mucho y muchas lágrimas. Por cierto, mi querido mensajero, esta relación a esta persona le va a costar muchas lágrimas. Como piensa en todo lo que pasó, mira sus profundos sentimientos, mira que lo que quiere es volver otra vez a comenzar, pero te ve tan lejano, te ve tan distante, está tan desconcertado o desconcertada por todo lo que pasó, porque te conoce y sabe que eras tú de las personas. Y yo siento que esto no es la primera vez que sucedió esto, que tuvieron este zafarrancho y que eras tú realmente quien iba como un corderito a buscar a esa persona, y esa persona tan, pero tan segura, tan, pero tan segura de que yo sé que me va a buscar, yo sé que mensajero me va a venir a buscar, yo lo sé. Entonces ahora está, pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y nada que ver, ya esta persona está sintiendo que de verdad ya está desconcertada. Ahora sí que le está dando la calambrina, le está dando la chiripiolca, sí señor. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Veo así definitivamente que esta persona está pensando seriamente en la relación en la que ahora sí va a querer tenerte. Pero sabes que hay un dicho que dice cuando uno, uno no sabe lo que tiene, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, mi querido mensajero. Y mira, pasan esas cosas. Quiero sacar aquí una cartita, por ejemplo, de aquí, de este mazo. Y vamos a ver qué otra cosita nos quieren decir las cartas. Bien sea una carta de la parte de tus seres guías, puede ser una cartita que venga, un mensaje de la parte de tu ser interno, o puede ser también una cartita de la parte de esa personita. Otro mensaje que te quiera estar mandando, ¿de acuerdo? Vamos a ver si me sacan una, esta, voy a tomar esta. Y qué dice, dice que eres lo que necesita. Así mismo es, aquí está claro eso. Ya lo tenemos bien claro, ¿cierto? Vamos a ver entonces aquí que nos dicen los ángeles también para ti, que te aconsejan, que te pueden decir, a lo mejor tú estás un poco quizás, qué hago, me voy, me quedo, qué voy a hacer. Aunque yo te veo a ti, honestamente, como que, ay, 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 mira, te están diciendo que no. A quien le pueda resonar, oye, aquí le están diciendo no. Así que ahí te dejo y vamos a ver pues entonces una cartita para ti, muy especialmente un mensajito para ti aquí así, escrito a mano, un mensajito canalizado para ti, a ver qué otra cosa te dicen. Y vamos a ver, gran suerte, la felicidad y la alegría se van a subir a esa rueda de la fortuna y te van a acompañar, ¿ok? Así que no te preocupes que de todas maneras para ti vienen alegrías, buenas cosas. Y también te lo digo, quizás entonces al decirte no, quizás puede ser que viene para ti entonces una persona nueva, la que yo dije anteriormente. Así que hay aquí para todos, para aquellas personas que están esperando esta relación y para aquellas personas que realmente ya no quieren nada sino seguir adelante. Siempre vas a tener a alguien al lado tuyo, eso no te lo puedes, no lo puedes negar y no pierdas la fe en eso, que ahí vamos, ¿ok? Así que ahí te dejo, yo sé, se portó muy mal y entonces ahora las consecuencias son estas. ¿Cómo te explico? Yo quisiera haberle dicho este firifiri para aliviarlo otras cosas, pero no me queda de otras, esto es lo que hay. Nos estamos viendo, mi querido y adorado mensajerito. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo, bye bye.